... 127 madres comunitarias en Quibdó, Chocó, se formaron en atención a la primera infancia gracias al proyecto liderado por el ICBF en asocio con la Fundación Plan. En charlas y talleres lúdicos, estas mujeres de Chocó aprenden principios básicos para ser buenas madres. A través de la formación en estimulación temprana, crianza positiva, lactancia materna, prevención de violencia a niños y niñas. La tarea no es fácil, por eso inicia desde la gestación y cuando el bebé nace, el apoyo también va dirigido hacia él, como la prevención de enfermedades comunes en la primera infancia. A las madres embarazales hablamos sobre el cuidado en la gestación, cómo deben ellas cuidarse durante la gestación, cómo deben alimentarse bien, estar pendientes de acudir al cuidado prenatal. El programa liderado por el ICBF en asocio con la Fundación Plan es completo. Cada mes las madres reciben un paquete nutricional para sus familias. Contienes, por ejemplo, fideos, panela, arroz, azúcar, ciertos productos que la nutricionista es la que hace una minuta. Las mujeres se forman intelectualmente y los niños crecen en un mejor ambiente con menos riesgos para su vida.